Nos lanzamos al Cinemex Market de Galerías Insurgentes para ver qué tal está la experiencia y esto fue lo que encontramos. El área de alimentos es otra onda y supera por mucho a las dulcerías tradicionales. Hay de todo y para todos los gustos. Hoorers para echarse unas alitas, la crêpe parisienne o la da señor francés, Minimoshi para los amantes del sushi, Nathan's para los nachos, Market pizzas con un montón de ingredientes chidos, Starbucks para el chai latte, Borgs para los que buscan hamburguesas y malteadas, un área de grab and go con un montón de bebidas y por supuesto la joya de la corona, The Popcorn Lab, un laboratorio de palomitas en donde puedes combinar sabores y crear tus palomitas ideales. En la sala también nos encontramos con una grata sorpresa pues los asientos están mucho más cómodos de lo que esperábamos, 10 de 10, excelente servicio y ahora sí a disfrutar de la función.